Y seguimos con la Policía Nacional y es que el jefe de la uniformada lamentó la muerte de un pastor evangélico en Salgarrizos y dispuso un amplio dispositivo de investigación y de seguridad para dar con los responsables de la muerte de Héctor Santiago Velásquez. Castro Castillo dijo que se investiga ese caso y el del robo de más de 30 millones de pesos sustraídos desde un camión de la empresa Caribe Express por hombres fuertemente armados y vestidos con pertrechos militares. La Policía Nacional está realizando en la zona de Los Alcarrizos los operativos apresamientos pertinentes para hacer la identificación de esos delincuentes que causaron la muerte de ese pastor de iglesia que en este preciso momento salía. En ambos casos la policía realiza detenciones para dar con los responsables.